Thrumming my pain with his feet Filosofí, filosofí, filosofí Estén en mi alta Alcen las manos cabrones Voy a bailar frente a la muerte y dejarme ir El sabor de la victoria, hijo de lágrima perdida El valor de la primera lágrima del día No siempre se puede solo, aunque no deje de intentarlo Gracias por todo, Muluka y mi hombre fardo Hace falta decirle que los quiero, mi gente lo sabe Poesía y calle, fuente de saber La experiencia acumulada como parte de aprender El aquí y ahora se combinan con crecer Agradezco todo el tiempo invertido a ese amor de madre Ahora tan lejos del nido, falta tu cariño inigualable Esperando a solas quemando, llegué del parque Al perro le dolieron las heridas que mamá llegó a cuidarme Luz blanca de estrella, tus ojos brillan en el cielo por la estela Nunca pierdas tu magia, la nostalgia es pasajera Saca los sueños de la almohada, que la vida no es ligera Papá, tú el pilar más fuerte en casa Disculpa a los rebeldes y por ser hijo amenaza De la vida adquieres experiencia y esperanza Es mejor respeto que el miedo en la balanza Román, el tiempo pasa, es real Nuestras riñas a diario, al fin hermanos, es normal El llanto en mis ojos el día que saliste de casa Pero la gente crece y vivir es la causa No hay recado póstumo si una historia dedicada Nacidos para volar con la caída preparada Pirata es el emblema cuando el alma está enojada Arnequin sonríe mientras que llora su mirada En mi muerte nadie llore, reviente la bocina Que me entierren en maquelles y me rieguen con tequila Micrófono y se activa una vida en rima escrita Rap conmigo de la cuna hasta la cripta El resplandor de mis palabras, después último aliento Último adiós y un eterno palpitar Es como killing me softly desde la hoguera A priori, tranqui, tú sabes ya, making history Culminación de un trayecto imperfecto pero perfecto Emblema, hecho de reyes, filosofía Mi último acto sobre la tierra Voy a bailar antes de irme, por favor, voy a fluir Déjame aquí, déjame así, me siento pleno entero Toda mi vida me entrené para esto Soy cazador y guerrero, no existen trayectos rectos En el temple hay trofeos Último scout preparado, camino incierto Penal con efecto, no Soy gol olímpico, directo al ángulo Y mi gloria para el pueblo Mientras yo festejo solo en el desierto Rhythm and poetry vuelve a mí Que el fuego vuele en el aire y me permita revivir Poesía y ritmo a favor del hip hop Coraje y orgullo de mi existir So let it be, muestro el portal, mis feelings Compartir experiencia antes de partir Yo soy el hijo de un rey, tú eres tal vez un alfil Jamás compares elegancia y prestige Tú das rap, yo doy rip, no es lo mismo Baby, cuando se trata de competir dejo en mente cicatriz Música aquí es sobrevivir, invertir frustración Y buscar el elixir Así encontrarte a ti Porque el hip hop no es para el débil En carrera de fondo, resistencia o morir En mi último acto sobre la tierra Voy a bailar frente a la muerte y sonreír Siempre Voy a bailar frente a la muerte y dejarme ir Y tu carácter contemple Cosas reyes Aquí tienes la última canción Hasta el último adiós 32 En el oeste de Zapopan Aquí en el instituto, eh En el colegio de calles Algo más para que los recuerdes cuando hayamos partido El colegio de calle Hasta luego HDR HDR ¡Gracias! ¡Gracias!